Tecnología en el Tiempo Televisión Iniciamos la sección de redes sociales y tecnologías con excelentes noticias para nuestro país. Pues un equipo de colombianos participarán en uno de los concursos de robótica más prestigiosos del mundo. Se trata del Mercury Robotics Challenge que se desarrollará del 16 al 18 de abril de 2015 en Oklahoma, Estados Unidos. El equipo de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, que participará por Colombia, estará integrado por dos ingenieros electrónicos, un egresado de ingeniería electrónica y un estudiante de último semestre, quienes presentarán en competencia dos vehículos robot 100% materia prima y mano de obra colombiana. Comandados a control remoto desde Colombia hasta Oklahoma para superar un circuito de obstáculos que exigen de la mayor coordinación, concentración y conocimientos en robótica. La distancia entre la pista de competencia y la conducción a control remoto desde Colombia supera las 300 millas de distancia.